...tiempo de preparación y cuando jugó ese partido, la verdad es que uno veía que esta U llegaba con un envión importante. ¿Qué fue de ese equipo? Bueno, esas son cosas que tienen a veces los grupos humanos, ¿no? Siempre hablamos que la mejora a veces no es algo lineal, no es algo que nunca se detenga, sino que tiene un proceso muy complejo. Hemos tenido un par de partidos muy adversos que han golpeado un poco la confianza sobre todo del equipo y los partidos que hemos jugado bien, tampoco hemos tenido esa cuota de fortuna que se necesita en ciertos momentos y eso nos ha llevado a una racha difícil. Bueno, yo creo que lo han visto ustedes, creo que el partido del último fin de semana, el último lunes, perdón, para mí el equipo se esforzó, estuvo ahí, estuvo ahí hasta el final, empatamos, empatamos al final con un hombre menos. Yo creo que el equipo tiene mucho ímpetu, tenemos que volver a eso porque eso fue una de las características del equipo que mostramos nuestra mejor versión y queremos recuperar eso, ojalá que pueda ser en este partido. Siguiente pregunta, Fabián Corrotea, de mi zona Uyenguera. Por acá, Mauricio, ¿cómo le va? Hola. Este año la U quedó eliminada prontamente de Copa Chile, en el campeonato nacional, marcha en la medianía de la tabla. ¿Usted asume esa responsabilidad de ser el primer responsable en esta temporada de no cumplir con los objetivos de ser un técnico avesado con un gran currículum, pero no haber cumplido la expectativa con el nombre que tiene Mauricio Pellegrino en el fútbol? Y la segunda es, si para este fin de semana contra Católica pesa mucho no contar con jugadores como Neri Domínguez, expulsado ante Berto. Bueno, nuestro principal objetivo obviamente era mejorar lo que se ve hecho en los últimos años, a todos los niveles. Yo creo que en algunos aspectos hemos mejorado, a nivel de resultados obviamente que estamos en deuda, sin duda. Ahora bueno, a veces uno, yo creo que el trabajo del entrenador no siempre se condicen con la capacidad que pueda tener, con lo que es, y es algo normal que se nos valore por lo que obtenemos, eso es así. Siempre hemos tratado de dar el límite, hemos respetado a nivel profesional el plantel muchísimo en cada partido, y las cosas, bueno, hemos tenido altibajos, que es verdad. Por eso para nosotros es prioritario este partido para tener, o para terminar con mejor sabor de boca de lo que ha sido esta parte intermedia, ¿no? Obviamente cuando uno no tiene jugadores importantes, son menos posibilidades que tiene el equipo, pero también se abre la oportunidad para otros valores, para chicos que están trabajando. Y bueno, en eso hemos trabajado. La buena noticia, hemos... Ema ha entrenado bien estos días, yo creo que es un jugador que va a estar disponible, Cristóbal también. Así que bueno, son jugadores que se van sumando y que nos van a ayudar a terminar, no solo en este partido, sino en el sprint final con todo el plantel. Continúa Francisco Ganeo de Radio Cooperativa. Hola Mauricio, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal? Todo bien. ¿A usted le gusta cómo juega su equipo? Se lo pregunto porque uno, si ve sus equipos anteriores, ve el estudiante, no sé, el Alavés en su minuto también en España, eran equipos que tenían otra forma de jugar, que eran muy parecidos a esos equipos, pero no a este. ¿A usted le gusta cómo juega este equipo? Y si no le gusta, ¿qué siente que le faltó? ¿O qué le ha faltado? Que han tres, cuatro fechas, pero... ¿Qué siente que le faltó a este equipo para que no llenara su paladar futbolístico? Bueno, yo creo que en ningún equipo hemos jugado igual, ¿no? Hemos tenido unos patrones a nivel organizativo, pero las características y el estilo y el modelo no han sido los mismos, porque desde donde venían y hacia donde uno podía buscar sacar resultados. Ahora, si ves esta pregunta, no me la hubiera hecho a mitad de año, ¿no? Entonces a mitad de año cuando estábamos arriba, estoy seguro que me hubiera dicho, si te gusta el equipo porque obtenemos resultados. ¿A quién le gusta un equipo que no obtiene resultados, no? Ahora... ¿Usted siempre habla de mitad de año también que habían que mejorar aspectos? Sin duda, no. Sin duda que no estoy contento con muchos aspectos que no hemos podido solventar, ¿no? Ahora, bueno, porque una de las cosas más prioritarias que buscábamos era encontrar un estilo que nos pudiera dar seguridad, ¿no? Y bueno, ya hemos tenido que ir cambiando para encontrar lo mejor dependiendo de los futbolistas, adaptarse a la institución. Por momentos lo hemos logrado y por momentos no. Esa es la realidad. Dentro de estas conferencias que hemos tenido durante el año, en algún momento, en sus palabras, usted, en alguna declaración, uno sentía que usted se proyectaba en la U2024, hablar de jugadores de potencial a futuro, de pensar en el próximo torneo. A día de hoy, con estos resultados, en este escenario, se sigue proyectando para el 2024 en la Universidad de Chile. ¿Ha tenido conversaciones con la dirigencia? No, no, no he hablado de ese tema. No he hablado con Manu ni con el presidente de esa situación. Si uno proyecta, porque yo creo en los procesos, de las cosas que se hacen bien, de lo que uno puede dejar así no continúe para el año que viene, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Los entrenadores tenemos mucho que ver en la formación, en las dinámicas, en la disciplina, y, bueno, pase lo que pase el próximo año. No tengo dudas de que para mí hay un grupo que tiene buena madera, que trabaja bien y que, bueno, que pueden ser los cimientos para los próximos años. Continúa Klaus Rindberg, de DirecTV. Buenas tardes, Maury. ¿Qué tal? Le quería consultar por el rival, si es que ha tenido la oportunidad de analizar el juego de Católica, a pesar que ha pasado tiempo de que no hay partidos del campeonato. Si es que ha podido ver, eso, más que nada, ver su juego, adaptar la formación de ustedes al juego de ellos. Eso, más que nada. Sí, sin duda que, bueno, Católica, desde que está el nuevo entrenador, desde que está Núñez en el cargo, yo creo que han intentado hacer un equipo, bueno, que pueda iniciar el juego, que pueda llevar su juego, tanto a los costados como un juego interior, porque también cuando van por fuera tienen velocidad, tienen remate dentro del área, tienen velocidad para hacerte daño, es un equipo peligroso al contraataque, tienen altura en balón parado, porque tiene centrales muy potentes, tiene a San Pedri también, que son gente muy fuerte en juego aéreo, sin duda que estamos hablando de un gran plantel. Pero bueno, a pesar de eso, bueno, lo tenemos ahí a tres puntos, a pesar de nuestra irregularidad y nuestra mala racha, los tenemos ahí, y bueno, por eso este partido para nosotros se torna imprescindible. Pregunta a Alexander Barrera, de Radio Agricultura. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? Aún están a tres puntos de poder clasificar a una Copa Internacional, el rival es precisamente Universidad Católica, que está en aquella distancia con 37, usted tiene 34. ¿Siente usted que de no obtener un resultado favorable, de no ganar, se termina cerrando aquella carrera en lo que va quedando de año con los partidos que culminarían, serían tres nomás los que irían faltando, que se cierra ahí el año si es que la U pierde en la chance de poder clasificar a una Copa Internacional? Bueno, eso lo irán diciendo cada semana los resultados, ¿no? Porque bueno, no es fácil obtener victorias cuando hay un grupo tan apretado de equipos en pocos puntos. Entonces, bueno, dependeremos, si se gana, genial, si se empata, estaremos ahí. Si no, bueno, dependerá de los resultados de los próximos partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que centrarse para mí en mejorar esos aspectos que fallamos los otros días con Everton y centrar, obviamente, que creo que va a ser un partido en algunos aspectos similar, bueno, y en otros aspectos tratar de seguir siendo competitivos y bueno, en esos detalles ojalá que puedan ser para nosotros, ¿no? Tener la alegría, soy Azul.cl. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, ya. Es inevitable consultarme por la contingencia nacional saliendo un poquito de la U y lo ocurrido en Colo-Colo con Jordi Thompson y esta detención por femicidio frustrado. Bueno, sabemos que acá existe un protocolo para todos los funcionarios del club, pero me gustaría saber su opinión como entrenador al respecto y si ha tenido que vivirlo, si hay alguna educación o comunicación al respecto sobre la violencia de género, considerando que aquí usted tiene un jugador que vivió esto y fue reincidente hace algunos años. Bueno, que es un tema social, no tanto del fútbol, ¿no? Yo creo que, sin duda, que en nuestro club y en otros clubes que yo estuve también hay protocolos internos de comportamiento, de sanciones, es un tema que hay que atacarlo a nivel social, ¿no? Que nos afecta a todos. Yo creo que siempre son temas delicados, para eso está la justicia y esperar y ser pacientes, tratar de a los jóvenes ayudarlo, bueno, para que puedan tener conciencia de realmente lo importante de estos aspectos y, bueno, y en este caso, después, bueno, dejar a la justicia que haga su parte, ¿no? Yo he tenido algunos, hay experiencias donde, bueno, momentos, hemos pasado momentos difíciles porque también, bueno, he perdido a jugadores por estos aspectos, pero que es, al final, lo menos grave, no lo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lamentamos mucho, pero no solo a nivel deportivo, sino a nivel social que pasen estas cosas. Ahí, sí. Y lo segundo, saber qué, qué es lo que pretende siempre con el cambio que ha tenido todo el año entre Jonathan Andía y Juan Pablo Gómez, que pareciera ser casi un cambio que el hincha o el medio en general ya lo lee después del minuto setenta y algo que usted lo realiza. ¿Significa que uno de los dos jugadores no entrega finalmente lo que quiere en esa posición? ¿Quién le entrega uno y quién le entrega el otro para estar cambiándolo en casi todos los partidos? Bueno, es porque también creo que los dos han ido peleando, son un puesto parejo, yo creo que tienen condiciones diversas, pero para nosotros en este momento, bueno, los laterales son muy importantes. Es un cambio al tener cinco posibilidades. yo el otro día sentía que necesitábamos frescura por esa banda, al no tener guines específicos para nosotros los laterales nos dan amplitud, ahora claro, es un gasto muy muy grande, ¿no? Nos ha pasado con el Chelo también, que muchos partidos lo hemos sacado y ha entrado Vicente, es simplemente por eso, porque creo que es lo mejor. Bueno, cuando uno no hace cambios te preguntan por cambios, ¿no? ¿por qué no hiciste los cambios antes? Y cuando hace los cambios es porque repetí los cambios. Bueno, uno hace los cambios porque tiene la intención de que las cosas salgan bien, simplemente por eso. Pregunta Benjamín Bonón de TVN. Hola. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Mauricio, uno cuando habla de la continuidad de un proceso, de renovaciones de contratos, etcétera, generalmente se enfoca en el interés de la institución o si el dirigente se acerca a usted, pero yo le quería preguntar personalmente cómo se siente acá en la Universidad de Chile. Si está cómodo, si está contento, si le gustaría quizás a usted personalmente más allá de lo que haya conversado o no con los dirigentes continuar el próximo año si ve que hay cosas que hay cosas que se pueden pulir para tener un mejor campeonato. Bueno, es algo que no he hablado nunca. Yo creo que si el club ha sido prudente hay que respetarlo, lo veo bien. Para mí en el fútbol yo creo que hay que vivir un poco el día a día tanto en Sudamérica y a nivel mundial casi es difícil hablar de contratos largos porque al final los resultados siempre mandan. yo creo que hay que esperar porque también nosotros no estamos jugando cosas importantes. Estoy muy cómodo, muy contento en el lugar donde estoy. Estoy muy... He descubierto para mí un club fantástico con una afición increíble en un momento muy difícil que ese era el desafío número uno cuando yo vine. Tengo un grupo de jugadores muy trabajador que bueno que estamos trabajando mucho para tratar de mejorar nuestra versión. obviamente que siempre lo he expresado a la capacidad que tiene esta institución para poder construir algo bueno. Así que bueno yo simplemente el año que viene si estoy bueno sería algo bueno porque hay una continuidad y si no estoy yo creo que el club tiene cimientos como para preparar algo bueno también. Mauricio y también me imagino que el objetivo lógicamente es clasificar un torneo internacional. Están ahí cerca ya lo decía tres puntos de Católica que está en ese último lugar para una Copa Sudamericana ¿siente que accediendo a esos lugares cambia un poco la perspectiva? Lo decía diciendo usted llegaba con un objetivo quizás en un momento complejo de la U quizás acceder a un torneo cambia la perspectiva de la temporada y es un objetivo cumplido? Gracias. Yo creo que sería muy bueno para la institución para los jugadores para romper un poco la espiral de las últimas temporadas ¿no? Yo creo que clasificar una Copa Internacional que la U pueda volver a competir sería genial para cambiar un poco la dinámica de los últimos años esos procesos y también obviamente que como institución nos obligaría a armar un equipo más potente con lo que eso conlleva ¿no? Jugar una competición internacional viajar fuera aunque bueno acá tenés un partido que a veces uno prepara un equipo para una competición en un partido puede pasar que no llegues ¿no? Pero bueno obviamente que sería muy bueno Pregunta Joaquín Silva de Recreo Deportivo ¿Qué tal? ¿Cómo evalúa el rendimiento de Marcelo Morales en el último trayecto del campeonato en el último partido de la U? ¿Fue de lo más destacado? ¿Recibió elogios por parte de los hinchas? ¿Demostró algo distinto? ¿Demostró garra que tal vez puede ser lo que le falta a la Universidad de Chile para ganar los partidos al final? ¿Tal vez qué le faltaría mejorar para llegar a su 100% a su máximo nivel o cómo cree usted que está la pelea en el puesto de lateral izquierdo? Gracias Sí, yo el otro día lo dije también después del partido que había hecho un encuentro muy bueno a muchos niveles sobre todo a nivel ofensivo a nivel defensivo había tenido concentración yo creo que todos los jóvenes siempre tienen que mejorar a nivel personal a nivel de entrenamiento su capacidad de concentración es un chico muy joven está bueno que se lo reconozca a principio de año también hemos hablado un poquito había mucha duda sobre esa posición José Castro hizo un inicio de año muy bueno el Chelo ahora está haciendo ojalá que pueda tener un gran sprint final eso habla que el año que viene está Vicente que vino a ayudarnos que es un chico joven también con mucha capacidad entonces bueno son jugadores que son difíciles de encontrar son muy jóvenes es fácil encontrar jugadores zurdos que tengan potencial que tengan calidad y bueno y la U lo tiene entonces bueno simplemente es que nos pueda tenemos presente y también futuro última pregunta Marcelo Díaz de TNT Sport la primera más futbolística uno supone que Saldivia y Leandro Fernández deberán volver a ser titulares usted tiene que armar el equipo ahora en estos entrenamientos pero el mediocampo ¿cómo conformarlo? va a mantener esa línea de cuatro y ese mediocampo la disponibilidad de Ojeda lo hace posible titular porque si uno ve el partido con la Católica esa dupla de volantes fue Mateos con Poblete y fue un buen partido de la Universidad de Chile ¿existe la posibilidad también de Poblete como titular o la disponibilidad de Ojeda insisto lo hace titular? Sí, de ahí van a salir los jugadores de ahí van a estar en el mediocampo hemos trabajado Ema ha trabajado con el equipo también hoy hemos trabajado entre los chicos que han jugado más minutos y los que menos a diferentes intensidades y bueno y eso es lo bueno que tenemos a pesar de las de las suspensiones bueno y José Castro también está entrenando con nosotros hace ya un par de semanas que también están buscando su ritmo así que nada tenemos tenemos posibilidades para armar pero desde de esos jugadores que has nombrado va a salir el mediocampo y lo otro tiene que ver con bueno me imagino que se la ha preguntado y le hemos preguntado muchas veces por esta recha negativa fin de semana tras fin de semana sobre continuidad o no si sigue o no si la U toma alguna decisión da la sensación de que bueno lo decía ayer Casanova también de que usted seguía hasta fin de año por su cabeza tampoco nunca existió porque la única opción que dicen es si se termina el proceso por parte suya usted dice estar contento me imagino que eso no pasa por su cabeza y usted termina la temporada con la fecha 30 bueno en la vida de los entrenadores siempre es el día a día ¿no? yo lo vivo así y hay que tratar de pensar en este partido lo máximo no pensar mucho más allá es parte de nuestra de nuestro karma de entrenador que siempre nos pregunten por nuestro futuro se ha normalizado un poco porque a nadie a cualquier que trabajador a ustedes le gustaría perder su trabajo a nosotros se nos preguntan con mucha naturalidad sobre eso es algo que yo me resisto porque a nadie le gusta perder el trabajo pero bueno hay que vivirlo bueno que se pueda comentar o hablar de esa situación permanentemente y me pasa antes y después de todos los partidos pero bueno es parte de esta situación y así hay que saberlo conllevar bueno así finalizamos conferencia gracias gracias hasta luego gracias 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 Gracias.